por bandas, por pandillas de ladrones, de delincuentes, financiados y promovidos por los comités cívicos de los departamentos de Santa Cruz, de Tarija, de Pando y de Beni. Bien, no contentos con haber robado y asaltado al pueblo boliviano, haber destruido instalaciones públicas, han cometido actos de terrorismo en contra de la infraestructura energética de los bolivianos. Han sido dinamitadas válvulas, han sido cerradas y saboteadas válvulas que regulan el flujo energético y gasífero, no solamente para el mercado externo, sino también para el mercado interno. En la furia criminal, estas bandas han querido poner en riesgo el propio abastecimiento de gasolina y de GLP para los bolivianos. No estamos, por lo tanto, ya ante un grupo de reivindicación. El problema no es IDH. Estamos aquí ante una banda de terroristas y de asaltantes que están desplegando un golpe de Estado cívico-empresarial. Sus objetivos, desconocer la constitución política del Estado. Y para ello, no importa cualquier medio, están dispuestos incluso a matar a bolivianos. Han puesto y quieren poner en riesgo la unidad del país. Al no haber logrado sus objetivos de provocar a las Fuerzas Armadas y Policiales con una baja, ellos se han encargado de producir muerte entre los bolivianos. Han intentado bloquear el flujo energético a los nueve departamentos. Están intentando generar desabastecimiento alimenticio a varios departamentos, con el único objetivo de defender privilegios de terratenientes. Frente a esta ofensiva criminal de un golpe de Estado terrorista cívico-prefectural, el gobierno está implementando las medidas necesarias para defender la democracia, para defender la unidad del país y para defender a cada uno de los ciudadanos. El presidente de la República, desde días atrás, ha instruido a las tropas militares y policiales desplegarse de manera inmediata y gradual en cada uno de los centros de desabastecimiento energético del país para garantizar su flujo normal. Este plan sigue en marcha de manera creciente y gradual en todo el territorio nacional. En segundo lugar, se están disponiendo los medios necesarios para que no haya desabastecimiento ni de energía ni de alimento. Que sepan los golpistas que vamos a usar todos los medios necesarios, todos los recursos necesarios para garantizar el abastecimiento de energía y de alimentos para los bolivianos. Si hay necesidad de importar, lo haremos, si hay necesidad de garantizar resguardo, lo haremos. Pero no vamos a caer en este chantaje de intimidación terrorista de esta banda de golpistas que quiere chantajear con la energía y con el alimento la voluntad unitaria de los bolivianos. Nosotros exigimos el repliegue inmediato de cada uno de los grupos de asaltantes, de ladrones y de terroristas que están ocupando los campos, gasíferos y las instituciones. Tienen que saber que tarde o temprano la fuerza de la Constitución Política del Estado va a imponerse sobre ellos. Han atentado contra la vida de bolivianos y tiene que haber responsabilidad penal. Han atentado contra el sistema energético de los bolivianos y tendrán que tener responsabilidad penal. Las prefecturas tendrán que pagar la responsabilidad económica y penal de estos crímenes. El Congreso de la República va a hacer todos los esfuerzos para llevar a juicio a quienes hayan promovido desde instituciones públicas este golpe de Estado, este atentado contra los bolivianos. Exigimos que los golpistas cívicos prefecturales abandonen, depolgan su actitud, se sometan a la Constitución Política del Estado, se sometan a las leyes, se sometan a la democracia. Convocamos a los bolivianos y a las bolivianas a mantenerse movilizados y atentos para garantizar y defender la democracia que hoy está siendo asediada, asediada, agredida por cívicos y prefectos. Convocamos a los ciudadanos a mantener la calma, el gobierno legalmente establecido, ratificado con el 67% de la votación, utilizará todos los recursos necesarios a su alcance para garantizar la estabilidad, la institucionalidad, el abastecimiento y la democracia. Es cuanto quería comunicar. Muchísimas gracias, buenas noches.